Dos caminos distintos se abren para el Brasil de Luis Inacio Lula da Silva, dependiendo del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Si Kamala Harris llega a la presidencia, la lucha contra el cambio climático sería uno de los pilares de su administración. Ya lo ha prometido en campaña, Estados Unidos buscará liderar los esfuerzos globales en defensa del medio ambiente. En ese contexto, la Amazonía brasileña y los esfuerzos de Lula da Silva contra la deforestación podrían encontrar en Harris una aliada clave. Creo que ella impulsará la Agenda de Desarrollo Sostenible tanto en el mundo como en Brasil. Estaría muy interesada en colaborar de alguna manera. En cambio, la Amazonía está muy lejos de ser parte de la agenda de Donald Trump. En su anterior administración tomó medidas drásticas contra la lucha medioambiental, como la salida del Acuerdo de París. Brasil podría entrar en su radar por la creciente influencia de China en la región. De hecho, Brasil es el país latinoamericano que más exporta al gigante asiático, con 122 mil millones de dólares en 2023. Mientras que China es su primer socio comercial, Estados Unidos ocupa el segundo puesto. Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos ascendieron a 37 mil 450 millones de dólares en 2023, según la base de datos Comtrade. Trump podría emular los llamados, como los de su primer mandato, en los que advirtió a Brasil sobre no adoptar tecnologías 5G de la empresa china Huawei. Creo que tal vez él podría crear algunas medidas que podrían más o menos unir a los países que no siguen las directivas que está planteando sobre cómo contener a China. Sin embargo, la relación entre Brasil y Estados Unidos también dependerá de la evolución de la política interna del país suramericano. Especialmente si en las elecciones de 2026 surge un liderazgo de extrema derecha, un escenario que favorecería las relaciones con Trump. Este grupo de extrema derecha cree que es imposible para Brasil desarrollarse, convertirse en un jugador global. Si no trabajan juntos con Estados Unidos, y por supuesto, el presidente Trump estaría contento, porque Brasil probablemente seguiría casi todas las direcciones que él dé. En contraste, si Harris es la ganadora, podría carecer de un aliado clave en América Latina para impulsar su agenda progresista en la región. La pregunta que queda es, ¿cómo enfrentaría la coexistencia de dos liderazgos de extrema derecha en países tan importantes como Brasil y Argentina?